La pasión para mí está ligada directamente como con la curiosidad. Para mí es eso, la pasión se mantiene mientras uno esté curioso con lo que hace. Realmente estar, que te interese investigar, que de verdad te importe lo que estás probando. Me parece que ahí es como podés mantener una pasión en alto, digamos. Me imagino la pasión como suspendida, ahí como en el aire, como algo que si baja, vuelve a subir con más fuerza todavía. Mi camino fue distinto en el sentido de que empecé a bailar de grande. Empecé a los 18 años, que por ahí para la danza, ya para un tipo de forma de pensar la danza, ya sos grande. Para mí no, digamos como que para el camino que yo hice no. Y bueno, fui descubriendo cada año por dónde quería ir. Fue bastante inesperado todo, como que yo lo que sí siempre tuve fue mucha voluntad, perseverancia, digamos. Mi hermana siempre me carga porque, como que dice, ella se levanta a las 7 de la mañana, se hacía el rodete, como que cuando empecé a bailar. Me agarró como una responsabilidad grande de decir, bueno, yo con esto hago algo y voy a trabajar de esto, como, no sé, de verdad tomármelo como la vida que yo quería tener. Así que siempre al principio tengo ese recuerdo, como muy voluntariosa. Y todos los carteles que veía en la facultad, siempre mandaba mail, llamaba, como que enseguida empecé, además de cursar, a querer tener experiencia. Siempre seguí en el circuito independiente desde donde me manejo. También al principio tuve que elegir porque hay muchas ramas de la danza y muchas formas de vivir y de pensar. El camino de la danza es como algo que parece una obviedad, pero está en movimiento todo el tiempo. Yo estoy en movimiento, mi cabeza, lo que hago, lo que pienso, los deseos. No son los mismos que tenía hace unos años. Y bueno, eso es súper importante, que se mueva todo. Cuando bailo, siento un estado como completo. Desde que empiece una función o una improvisación o lo que sea, es siempre antes de empezar cierro los ojos y digo, bueno, como presente, presente, presente. Es mi deseo máximo y a veces es muy difícil estar ahí. Cuando lo logro, me siento muy feliz, siento que realmente es donde tengo que estar como todo el tiempo que sigue de trabajo para ese momento, para volver a ese momento. Trabajar, 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 estudiar, 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 ensayar, 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 para ese momento. Y a su vez también el camino, como que no es solo las presentaciones, sino que me da felicidad que la danza esté en mi vida, digamos. Que cada día es levantarme con ganas de hacerlo, con ganas de la vida que tengo, digamos.